Ay mamita que linda estas, ah, na mas deja ver que se siente Y aunque sea por una noche, ah, digan que soy tu pretendiente Si quieres te paso a buscar, ah, ah, na mas para ver que se siente Y aunque sea por una noche, ah, veras que mi amor no te miente Solo la mire una vez y no la puedo olvidar, dulce como la miel y alguna estrella fugaz Es una chica elegante, bello hasta su caminar, siempre se mira radiante no importa donde va Déjame conocerte, saber que te gusto, que haces, si quieres un chico bueno o este tipo con tatuajes No importa los minutos, solo déjame mirarte, que el tiempo nos coma lento, se que eres interesante Y cuando ella suba una foto yo le reacciono con un me encanta Baby como te explico que sin mirarte tu a mi me encantas No hay nada que no me guste, hasta con tu mirada me matas Mi chula ven dame un beso que tus labios solo a mi me faltan Estas, ah, na mas deja ver que se siente Y aunque sea por una noche, ah, digan que soy tu pretendiente Si quieres te paso a buscar, ah, ah, na mas para ver que se siente Y aunque sea por una noche, ah, veras que mi amor no te miente Solo dame una razón baby de que tu quieres verme De que también tienes ganas como yo de comerme Y que aunque seamos diferentes, ma yo quiero tenerte Que solo somos tu y yo, no le hagas caso a la gente Dos minutos y no me basta para lo que yo siento por ti Si tu quieres te hago mil cartas y con el tiempo podría seguir Me molestan los comentarios que te dejan en tu perfil Ay mi chula como quisiera que tu me vieras como yo a ti Estas, ah, na mas deja ver que se siente Y aunque sea por una noche, ah, digan que soy tu pretendiente Si quieres te paso a buscar, ah, ah, na mas para ver que se siente Y aunque sea por una noche, ah, veras que mi amor no te miente Eh, eh, eh Eh, eh, eh No te mientes Gracias por ver el video